Espera, espera, Jimmy Álvarez pide que no se agarre en el centro de Viudés, al primer palo está... ¡Gol! El Coco. ¡Gol! Lacoste. ¡Gol! El de Cerro lo hizo Pablo Lacoste a los 15 de la segunda parte, luego de un gran centro de Tabaré Viudés. Peinó, peinó prácticamente, anticipó Pablo Lacoste el número 3, el zaguero central de Conjunto Villero. Mandó a guardar esa pelota sobre el palo inferior izquierdo de Fernando Laforia. A los 15, a los 15, noveno gol en el torneo para Pablo Lacoste. A los 15 minutos de esta segunda parte acaba de romper el cerro, cerro uno, Miramar Misiones cero, Lacoste el gol, Santiago. Y festejaron eso, festejaron, porque lo hizo un ex jugador de Racing. Pablo Lacoste que apareció, la peinó en el corazón del área, se la desvió al arquero, pone el 1 a 0, pone a ganar a Cerro. Se pone lindo el encuentro, se pone lindo el campeonato de la B. Muy bien, atención que se viene, toma, toma que va, Cerro que intenta conseguir el segundo gol del partido. Atención que acá puede estar, la tiene Barán, Barán que sale jugando para Viudés, Viudés para Mauren, Mauren que cambia de frente. Mirá cómo lo tiene Nicolás González solo, atención que está segundo, González, González, González. Gol de cerro. Gol González. Gol de cerro. Lo hizo Nicolás González a los 65 minutos, a los 5 de haber marcado el primer tanto del partido, Lacoste. 5 minutos después pasó para que Nicolás González, el goleador de este conjunto, Cerrense, ponga el segundo gol y empiece a liquidar el encuentro. 6 goles para él, para Nicolás González, el número 9. Un gran pase por izquierda de Mauren, Franco cayó, controló esa pelota con el pecho nomás y de derecha el par inferior izquierdo del arco de Fernando Laforia que se tiraba hacia el otro lado. Nicolás González 2, Miramar Misiones 0 y obviamente cerro 2, Miramar Misiones 0, Nicolás González el gol. Muy bien. 2 a 0, Cerro en menos de 5 minutos. Le pone 2 a 0 en el partido. Cómo caen los ánimos, baldazo de agua fría. Si el primero era un cubito de héroe, esto es un baldazo de agua fría para Miramar Misiones que dominaba el partido. Y bueno, en 5 minutos se le cayó la estantería abajo. Panorama complicado para los dirigidos por Richard Pesejero. Sí, sí, córner, córner para Miramar Misiones. ¿Puede pasar algo importante aquí, Enzo, en esta jugada? Atento. Muy bien, se viene el tiro de esquina. El centro está... Gol... Nicolás Gómez. Gol... Gol... Gol de Nicolás Gómez de Miramar Misiones. Después de tantos remates, de tanta llegada, de tanta aproximación. Llegó el descuento de Miramar Misiones a los 85 minutos de esta segunda parte. Luego del centro de Matías Tomás. De volea. Nicolás Gómez pone a guardar esa pelota sobre el palo inferior izquierdo del arco de Darío Denny que hacía vista esa pelota. Nicolás Gómez pone a Miramar Misiones a tiro del empate. Cerro 2. Miramar Misiones 1. Golazo de Monoco Gómez para Miramar Misiones. Un gran córner medido a la volea de Nicolás del número 24 Gómez. Que pone el descuento, pone el suspenso. Ahí Pandiani medio enojado por esta última situación. Le pide más concentración al equipo. No puede dejarlo rematar solo el corazón del área. Nadie lo marcó. Y Miramar Misiones pone a tiro del descuento. Sí. Gracias por ver el video.